Bueno, a ver si el consejo de adelante se pone un poco las pilas con respecto a legalizar, localizar el tema este de los afiches que ponen en las paredes, es tremendo, tremendo. Ahora, si un candidato presidente hace esto, ¿qué me puedo imaginar que pueda hacer cuando gobierne? Bueno, estoy viendo los grafitis estos. Sí, 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 ahora menos un poquito, pero antes, cada vez que he pintado, me lo volvían a ensuciar otra vez. Claro. Pero mire este es el grafitis que... Pero hay que hacer algo, ¿no? Algo hay que hacer como para que nos pongan. Educación. Educación, bien. Hay otra cosa. ¿Castigo no? No, pero el castigo, o sea, uno va a educación, si vos no te portás bien el colegio, te ponen una monetización, obviamente. ¿Les gustaría decir algo en cuanto a lo que está viviendo en este momento? No, en este momento lo he vivido muchas veces. Muchas veces lo he vivido. ¿Ya te están pidiendo por otro? Hola, ¿qué tal? ¿Ya te están pidiendo por otro? Sí, ¿viste? Famoso, ¿no? En Chile. Vos aportás en el diario La Nación. ¿Quién está? Ahí está. Bueno. No, Macarudo. Sí, pero bueno, yo creo que hay una posibilidad de cambio, hay algo distinto. Lo veo, no sé, me parece. Yo pienso, tengo curiosidad de vivir una tanta vez en mi organización. Tengo la curiosidad de saber cómo termina esto. Pero realmente pienso que para lograr esta habitabilidad o sanarse o cualquier otra cosa, si no se pasa el dolor antes, es imposible. Entonces, este es el dolor que vamos a pasar varios meses, y si se logra cumplir, y ellos cumplen con lo que han manifestado, que va a doler y vamos a protestar y todo acá, el promedio de nosotros, los habitantes acá están en el mundo público, de alguna manera, va a ser de que logremos así. Sin sacrificio no hay. Si hemos logrado, digamos, nada, nada. En la vida privada, en la vida pública. Sí, sí. Hacer sacrificio para algo bueno. Si hacemos sacrificio para algo malo, no. Claro, porque si todo el mundo pide y esto y lo otro, entonces va a ser así. Y acá estamos yendo hacia la Universidad Pública. Van a ver el edificio emblemático este cómo está, también. Aparentemente lo están arreglando. Vamos a ver. Uy, 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 uy. Ven acá está el túnel. No es el túnel de tiempo, es el túnel de los grafitis. Y en la Universidad Pública. Entonces, la asociación que se hace de que la Universidad Pública tenga en la fachada estos grafitis, va totalmente en contra de lo que es la educación. Totalmente en contra. Porque nadie tiene derecho de hacer esto, menos algo que es público, es de todos. Pero, ven, ahora lo están arreglando aparentemente. Estamos muy... Ahí está. Lo están arreglando. Vamos a ver cómo queda. Y acá, ¿se acuerdan? Estaba el cartel de acá que habían puesto totalmente fuera de norma, el cartel que decía educación pública siempre. Bueno. Listo. Que sea todo por hoy. Un saludo